Cuando los bebés tienen congestión nasal o problemas respiratorios, pueden acumular flemas en sus vías respiratorias, lo que puede dificultar su respiración y causar molestias. Sacarle las flemas a un bebé es importante para aliviar su malestar y promover una respiración más clara. En este video exploraremos técnicas efectivas y consejos prácticos para ayudarte a sacarle las flemas a tu bebé. Número 1. Mantén la humedad adecuada. Mantener un ambiente húmedo puede ayudar a aflojar las flemas y facilitar su eliminación. Puedes utilizar un humificador en la habitación del bebé para aumentar la humedad del aire. También puedes llevar al bebé a un baño de vapor, cerrando la puerta del baño y encendiendo la ducha caliente para crear vapor. Permanece en el baño con el bebé durante unos minutos para permitir que respire el aire húmedo. Número 2. Aspira suavemente las flemas. Usar un aspirador nasal suave y seguro puede ser una forma efectiva de extraer las flemas del bebé. Los aspiradores nasales manuales o los que funcionan con succión pueden ser útiles. Coloca la punta del aspirador en la nariz del bebé y succiona suavemente para eliminar las flemas. Asegúrate de utilizar un aspirador adecuado para bebés y seguir las instrucciones del fabricante. Número 3. Realiza masajes suaves. Los masajes suaves en el pecho y la espalda del bebé pueden ayudar a aflojar las flemas y promover la expulsión. Coloca al bebé boca abajo, sobre tu regazo o en una posición cómoda, con los dedos a la palma de la mano. Realiza movimientos suaves y circulares en la espalda y el pecho del bebé. Esto puede ayudar a aflojar las flemas y facilitar su eliminación a través de la tos o la respiración. Número 4. Posición en ángulo. Elevar la cabeza del bebé ligeramente puede ayudar a drenar las flemas y facilitar su eliminación. Puedes colocar una toalla doblada debajo del colchón o cuna para elevar la cabecera. Esto ayudará a mantener la cabeza del bebé en una posición ligeramente elevada mientras duerme. Sin embargo, es importante asegurarse de que el bebé esté seguro y cómodo en su posición para dormir. Número 5. Hidratación adecuada. Mantener al bebé bien hidratado puede ayudar a diluir las flemas y facilitar su eliminación. Asegúrate de que el bebé esté recibiendo suficiente leche materna o fórmula, ya que la hidratación adecuada es esencial. Si el bebé ya está introduciendo alimentos sólidos, puedes ofrecerle pequeñas cantidades de agua también. Consulta con el pediatra sobre las pautas de alimentación y la cantidad de líquidos que el bebé necesita. Número 6. Evita los irritantes y alérgenos. Algunos irritantes alérgenos pueden empeorar la congestión y la producción de flemas en los bebés. Trata de evitar la exposición al humo del tabaco, productos químicos fuertes, fragancias fuertes o cualquier otro irritante conocido. Además, mantén la habitación del bebé limpia y libre de polvo y alérgenos que pueden desencadenar una reacción alérgica y empeorar los síntomas. Número 7. Consulta con el pediatra. Si la congestión y la acumulación de flemas persisten o empeoran, es importante consultar con el pediatra del bebé. El médico podrá evaluar la situación y brindar recomendaciones específicas para el caso del bebé. También podrá descartar cualquier condición médica subyacente que puede estar causando los síntomas.